El Consejo de Secretarios de Estado acordó intervenir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para lograr el mejoramiento administrativo, operativo y financiero. Sin embargo, para Alejandro Cafati, esto podría tener un trasfondo perjudicial para la estatal y para los hondureños. Las comisiones interventoras se pueden entender como una ineficiencia o con la aceptación del Estado de no poder solventar los problemas del país. En ese sentido, nosotros en FOSDE creemos que esta Junta Interventora, de no tener deducciones civiles, administrativas o penales contra tomadoras de decisiones, vendría a ser un borrón en cuenta nueva. El Sindicato de Trabajadores de la ENE también rechaza la intervención por ser ilegal y representa un peligro para los trabajadores de Tayán Miguel Aguilar. Yo quiero expresarle a toda mi gente en todo el país, aquí por este espacio que me da Notifides, que mantengamos la calma, que mantengamos la prudencia, la serenidad y que la Junta Central agotará los procedimientos de una mesa de diálogo, de un respeto mutuo entre la gente que venga, de la protección de nuestra gente y de lo contrario, traemos las instrucciones en el momento indicado porque nos defenderemos. El FOSDE recomienda trabajar en tres puntos básicos para el rescate de la ENE, que son los siguientes. Depuración de los contratos de generación de energía en el Congreso Nacional. Revisión de la fórmula del precio del kilovatio hora que venden los generadores a la ENE. Revisión de los incentivos fiscales otorgados a los generadores renovables y térmicos que representan cerca de 6.000 millones de lempiras anuales. Desde su IAPA Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó de Learita. ¡Gracias!